what's up clientes el día de hoy amigos andamos comenzando la aventura nos vamos a los pájaretes liam este es primera vez también que le gusta mucho la vaca entonces dije voy a levantarme por liam yo no soy mucho de los pajaretes mi hermano me hizo odiarlos ahora va a ser entre ellos el a ver quién se va acá primero pues bueno amigos ya estamos aquí ya preparados tempranito en la mañanita firulais y este mando salió pero aquí están los firulais todos listos ya listos o qué no volvieron bien rorro dice que iba a tomar guaguetes pero no lo va a hacer porque si ya le dio chorro qué pasó vamos a ver las vacas de amor sí vámonos pues acompáñenos a la aventura de hoy el día de hoy nos lanzamos a los pájaretes buenos buenos amigos pues ya vamos a llegar aquí para que quieran directo chingues y ya empezó ya empezó la banda y todas las vacas las chivas que toquen las chivas con mi carnal ya se ya se hizo el suyo como 200 con el chiquito con el minique mejor y luego si me gustaba no hay muchos retos que yo mato culebras y luego leche no pero tomas la proteína javier esto es pura proteína vale hasta con nata mira cebosito siento uno arriba y tú luego ya no hay hombres estos son fictos hombre son quietos si quisiera pues no quiero andar en la noche con aquella amanecer pero no vas a dormir vale de necesidad pero vamos a amanecer de necesidad que riezo cajera con la pinta con las ramas que te van a dar como están bros les saluda javier desde ecuador les quería comentar que hace un mes de atrás ingresé en el grupo internacional de apuestas de roberto con una inversión inicial de 35 dólares 25 para poder ingresar al grupo y 10 para apostar en una casa de apuestas de acá de ecuador les quiero comentar que en este mes he podido multiplicar esos 10 dólares a 150 dólares recuperando así mi inversión inicial y aún ganando dinero que están esperando tienen que entender entren al grupo gracias roberto como pueden ver amigos la gente está feliz ustedes quieren estar feliz link en la descripción ponemos comunicados por tele para la gente que quiere entrar a mi grupo sólo son 500 pesitos 25 dólares que esperan amigos como si javier su que ya te animaste me convencieron unas conchitas ya le di como tres conas para que cuando así salí la presa jajaja julia me anda encantado con el gatito miren mirenla miren es feliz así la hace el gato mia y ya se comió su ranita miren se atreve bien miren pues aquí está mi carnava así después un saludo pa paulina de aranda que la amo mi amor chiquita chiquita miren mira ay no 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 yo ya le había dicho que le iba a decir que yo la amo enfrente de todos aquí que se den cuenta la verga ay un poco si ay el amor paulinita mi amor amigos pues ya saben cómo vino el vale llegó borracho de los pajaretes Entonces pues hemos decidido hacerle una broma El día de hoy la que se va a rifar Va a ser Pau ¿Vas a levantarlo? Vamos a ver si ahorita como borracho Ya ves que dice pues de que no Pero Chavo no es un gallo Y que entiende pues Tienes que meterle ahí acción para ver que lo quería Oye ¿En qué momento la paramos? Cuando ya se me dio la manita Pero ya va Ya la paramos Al menos de que haya una escalera Por subirme para el balcón y clavar la cámara ahí ¿Ahorita que entraste se levantó? Estaba así Pues mira entonces Aunque se levante va a haber un riesgo de que Mira que abre la puerta a ella Si miramos que no se levanta que no se haga la señal Y ya clavo la cámara Para dejarla bien ¿Va? A ver vendemos ¿Quieres que caiga o qué? Ay sí, obvio A ver amigo se pone buena esta broma Tick to lake Ábrela Y ya luego me dice si se levanta Pásale 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 Vayan Ya Pásale Pásale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo en la gota era de abriguitos y relax ¿Se fueron a los pajaretes? ¿Sí? ¿Cómo andas con el tal? Muy bien, no que nada te pegaba No, a mí sí me pegan las cosas Yo sí, yo se admito mi Mi debilidad como ser humano ¿Y ya no te acuerdas? ¿De qué? De todo lo que estaba diciendo ayer Claro A ver, ¿de qué te acuerdas? De que tú, ay, no me pegan Y le aventaste al pinche de ese No lo aventé Sí, lo aventaste, no te hagas guay Lo escupí Lo escupí ¿Cómo andas con tus peces? Bien Bien, nada más quería ver ¿Qué? ¿Cómo te había ido los pajaretes? Bien, más que irá Yo sí admito mi debilidad como ser humano ¿Pero sí te acuerdas de todo lo que decías? ¿Qué? ¿Qué más decías? ¿De los pajaretes o de qué? Sí, cuando regresaste a los pajaretes Pues ya vi ahí Mira, mira esa puta cámara, ¿qué? ¿Cuál cámara? ¿Esa cámara, qué? Lo dejaron cargándolo ¡Es mío, es un peludo! Me lo casi me dio la cámara, me ¿Qué piensas? Ay, raro, si no lo sé yo Lo vieron a seguir ¿No cayó? Hay que seguirme ¿No cayó? Sí cayó, pero lo vieron de acá No, mamá No, pero sí dijo Ahorita me levanto con este discuchito aquí Le iba a decir No, pero ¿cómo supiste? Dije, me voy a dormir un plato No, pero ¿qué tuvo que voltear o qué? Porque dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Como todo buen chino Muy bueno para servirle a mi hijo Muy bueno para servirle ¿Sabes dónde le hubieras puesto por acá? A ver otra vez Le hubieras puesto como así En la bandeta así Como más clavadita No, pues el pedo Estabas poniendo apenas buena Así es Y vale Malas noticias Ahorita que voy a hacer Mi carajo de Chapolin Mi carajo de Chapolin Ya dije que voy a hacer como Crackmatter Te está durmiendo Perro chavo ¿Qué pasó? Estoy sudando Está miedo rojo Vamos a salir mal Así ahorita Hoy no duermes en ese cuarto Verga A ver Misión hace que si vas a terminar en ese cuarto de aquí abajo jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja a ver vale comenzar a decirle a mi amor de grande en mi vida yo era siempre fiel a mi me van a querer aplicar pero era 8 años de experiencia en tu que se me van a aplicar chiquita pero y ahorita pues no caíste nada que me ando cayendo yo mira yo ya conozco a esta familia pero a ver como fue en tu mente no porque yo dije puto pues yo no dije nada pero no andaba entonces si te empezara a seducir que hubieras dicho que no no pues no pues yo ya se lo que hice osea no soy un pendejo yo se lo que estoy haciendo se lo que estoy hablando se lo que dije ayer dije oye wey pues yo no dije nada pues que aparte no mi amor para nunca mi chiquito precioso yo te adoro mi amor es el protagonista del video y ya que te quito vas de aqui amigos no 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 les traje a mi hermano primero al 100 y para delante oye pero entonces que fue como que despertante no y ese tenton y ese agarrado de piel así como mi camarada era aqui como de compas y como de compas ya wey pues mira 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 amigos aqui estas en las carreras ay mi amor mira no no que pues es que estaba diciendo me estaba acordado como si tuvieras todo aqui eeeh trae mariachis se pone el ambiente para las carreras un reto no? aqui es puro pinche de cotorreo yo te voy a hacer fiel toda la vida si nunca te van a mentir jajajaja pues madre se va a armar aqui las carreras y caballos y carreras de humanos de todo un cuarto de milla aqui era para que la puesta jajajaja es parte de chaval es parte de chaval mira amigos se bajo el vale por que se bajo? no si anda de esos pajaretes si le pegaron mira que anda haciendo? anda dando paso va a postar con los caballos se va a comprar un sombrero no? si se va a comprar un sombrero si te la van a hacer bien cuello y te canto en pedo ay no que no jajajaja ah como que los 400 bueno pues dame 100 mira mira te lo dejo en 100 oh ya hay varios sombreros ya ya lo consigo compro si ahi esta mira lo esto es todo ah mira hay que hablar la linea ah mira el 2 se le cae viendo este el zorro jajajaja a la madre que pedo cuñado donde ira? quien sabe no lo dijo? no nada nada trae ganas de como de fiesta de fiesta mujeres de todo se destrapó amigos documental con mi cardal como lo digo a los tiempos como en la azteca andale jajajaja cuando lo seguía no? entonces me imagino que ahorita vamos a grabar todo lo que hace el valen no? es el protagonista lo espiamos no? si si jajajaja ya llego a otro lado a comprar algo pero ahora que vas a comprar cerveza que vas a comprar we? si ee apoco si? jajajaja jajajaja es una máquina de Facebook se armaron las carreras de mi pareja mi video va a estar en Facebook ¿Van a jugar unas o qué? me imagino ¿De Lady Gaga? Amigos, la lluvia nos agarró la lluvia nos agarró ya vayan a bares, vámonos la lluvia, vámonos córrele, córrele manda saluditos, manda saluditos chavo anda así ya dos días amigos, no sé si anda deprimido, no sé que tenga, ya durmió yo pensé que había desvelado yo creo que es deprección ya te está dando una deprimida ¿y que ya estás como que viendo que pues que no eras ahí o que? no, pues desde la casa ya te vi a la cámara no lo has dicho pues nada no ¿sí lo dijiste? sí, que bueno lo del tatuaje te dije que ya como que las cosas pues están entriendo de hecho ahorita con la broma del bala dije pues ¿qué sentiste? nada, no te enojaste con eso no, porque me enojo tampoco se trata de mentir por convivir pero te vio deprimido wey porque te vio aquí ¿sabes que es lo que pasa? yo era lo que le decía al Nando y a Pau como que en los ratos que tengo libres por así decirlo me desespero porque no sé qué hacer toda la semana me la paso trabajando wey y de repente así como que tengo tiempo libre y es como que de le estoy diciendo que si anda deprimido pues que ya es como lo miro aportado no, pues estás aquí acostado dices que no dices que no porque decía que no sabe qué hacer yo también diría ese pretexto cuando uno anda aguitado dice no, no tengo nada o que tanto piensas Javier porque no entonces a veces yo termino así bien activo que esto que prenda la fogatita que hay que... echándole a la lenda que hay que vamos con los chicos a ver qué ahorita ni termino que... ya se desafonaron ni siquiera me dicen no, ya nos vamos ah, mira, es que déjame te cuento yo también estoy medio molesta la verdad Javier porque aquí les va la historia ahhh acompáñeme a ver esta triste historia yo estaba... ya me estaba acabando de comer mi tamal y de repente miré en esos espejitos que se miran a Nando subirse y en eso se regresaron por Pau y yo le hice a Nando como una cara de qué pedo porque a mí nadie me invitó, ¿sabes? y en eso yo nomás le hice así de qué pedo y me dijo de que... ah, de que la invitaron por Sammy por Samuel pero Nando la invitó a Pau o sea, todos fueron por Pau y pero Nando sabía que estaba ahí y ni siquiera me hizo 20, ¿sabes? o sea, qué diferencia hubiera hecho que si yo voy esa fue una Javier y luego le marcan del celular de Pau a Tali y contesta a Nando soy yo, soy Nando o sea, güey, ¿por qué? si tiene mi número, ¿por qué no me marca a mí? ay, empiezas con aranques de 100 aranques de 100 güey, ten un poquito de confianza tú tienes demasiada confianza, ¿eh? que ya mi canal quitó bueno, es que tú estás bien güey, rochado yo, bueno, es que mira ¿qué sentirías? hay de dos hay de vatos a vatos hay rochavos pero no, que no les importa que hay como dicen hay debes de tener confianza ¿qué será? siento, si me da mucha, si te da mucha confianza sabes que le vale, ¿sabes? a ver, dime, ¿y ahí quién está perdiendo tú o él? él pues, pero, pero perderías menos que que fuera, que realmente hubiera algo malo pero también da el coraje de ¿por qué no te marcó a ti? ajá y también muchas cosas o sea, no, no sé como que siento que ya es pretexto como pillo o sea, a veces son consejos que como a veces es pretexto de que vamos lento y cosas así, güey cuando quieres a alguien luego, luego, sabes que la quieres para el serio sí, la verdad andas ahí atrás andas pues andas como rochavo ¿tú crees que es rochavo? ¿tú crees que es rochavo? yo le diría, dame tiempo no, dame tiempo ahorita le perdonaría a todo este, güey y dice, ¿sabes qué? está bien, pero ya no más estoy harta ya me tomé unas pastillas tranquilizadoras porque ¿qué? son naturales sí, tal y no lo son naturales para el estrés y al rato me he dormido toda la noche, güey no, son como naturales de plantas ya están descubriendo que andas aquí yervando a a base de qué son magnesio y ¿cuáles son buenas? cannabis chico chico una cosa natural pues así como plantita verde es que tu cuerpo deja de producir vitamina B como complejo B más magnesio salud el rato la jalea con el hocico viene entorno tienes alucinaciones y cosas veo pantalmas en la noche oye, entonces no te sentirías mal pues tú ahorita si miras ahí que andas con el valios ¿eh? pero ¿por qué? porque ya sabes que no va pa' nada pero la neta, ¿sentiste feo cuando andaba allá arriba con él? claro ¿no? la neta, la neta la neta a Chile mira, nadie te va a juzgar güey, ¿de qué sirve que les diga, güey? si no me creen ni una palabra que les diga la neta ay, que difícil güey no sabe cuándo dices la verdad güey, también es que es difícil puedes decir que es como si el típico no ya ya la olvidé y apenas una semana me te vas a olvidar como que puedes decir que tienes que asimilarlo pues de que por ahí no es sí, pues para que me es que también para que me pongo a hacer pinches panchas, de rato voy a decir este güey es un pinches aranitos yo tampoco le voy a decir ya nada pero va a ver el video tal vez pero no mira a mí si no no va a ver Javier, pues aquí tenemos a dos que andan puesta yo también me considero ferrada ya Javier no sé si es igual o malo no, no, no es malísimo Javier, entonces tu caso es malísimo eh en tu caso el mío estoy en la salvación todavía ya se fue mira Javier, ya me mandaron que anda este, andando con la pava no 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 wey, mejor así wey ya. Es que de por si las pastillas todavía no me hacen efecto wey. Ya tomó una. Estoy tomando. ¿Eh? ¿Ves a pistear? Sí wey, ya estoy pisteando wey. Ahora tengo que calmarme wey. Va a llorar. Es que wey, la neta si me vende su mesa siempre wey. Por más que soy bien buena onda wey. ¿Pero por qué lloras? Ya me pegó la pastilla. Mira, mira, mira. ¿Pero no lo dice en serio? ¿No? ¿Qué? Me lo dice por mi bien. Oh bueno, sí. No, no. Deja que me empede, deja que me empede. Ya, ya para que lo similes. Tómatelo, tómatelo. A ver. Ok, 1, 2, 3. ¿Tres? ¿Te hice broma? No, papi. ¿Caíste? Yo me estaba imaginando lo peor wey. La neta no tardan tanto por ir por una carne wey. ¿Qué dijiste? En día festivo, abrazar, estar abrazaditos. ¿Cómo se llama? Y como ya me habían hecho una broma. ¿Cómo se había dicho que le gustó? Me cae muy bien, pero wey, me preocupa wey. ¿Por qué? Pues porque sí había salido que le gustaba. ¿Qué? ¿Era su estilo o no? ¿Era su estilo? ¿Cuál es? Vámonos. 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 Y se llego a la plaza y los veo wey. Los dos repinosos nos van. ¿Vámonos? 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 Amigos, pues ya están llegando. Vean la camioneta, ya está. Y los chavos dicen que le quiero dedicar una canción. ¿Quieres que te la traiga hasta aquí o...? ¿Hasta que venga? ¿Hasta que venga? Sí. Vale, vale. Pau, ven. Mira, te tienen algo. Nadie, como que se van a terminar peleando esta noche esos. Mira. ¿Qué pasa? Venga. Mi amor. Chiquita. Mi amor. ¿Qué tal? Vámonos. 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 ¿Qué? Vámonos. Vámonos. Me iba a invitar una nieve. No, Javier. Mi amor. Mi vida. Yo nunca te vi en fiel tierra. Yo me porto súper bien, chiquita. Pues mira. Y dale con eso. Mira la cara del chavo que está a punto de llorar. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé. Tú tampoco lo sé. Diga. Yo me porto 10 diarios. Tú sabes, mi amor. Me descompuso el celular. ¿Qué? Yo no sé. Pues Arely anda más tranquila después de comer y que se la bajaron. Ya me hicieron efecto las pastillas. ¿Ya se la bajó los shots? Ya. Miren al gordo. Qué rico come. Dijo Roberto. No le va a gustar. No le va a gustar el elote. No hombre, que se lo da. Miren. Llega luego. Póngale en los comentarios que me recomiendan hacer, Javier. Sí. Vamos a ver. 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 Saluditos a mi tía. Saluditos a mi tía que no le acabaron los tenis. Mándame una tía. Un saluditos a la familia del Gabacho. Yo sé. Tía Lupita. Tía Lupita. ¿Quiere que sea la tortilla del gabacho, mi amor, de Los Ángeles? Bien, amigos, aquí anda por acá el taquito. Ya no lo dejaste abajo, ¿vale? Mira, ¿a qué te hubieras, güey? Ya no vienes, güey. ¿Cuándo vas a venir, taquito? Desde que es tiktoker. Desde que se vio famoso con los... A ver, güey, taco, aviéntatela de los radios, güey. Quiero escucharla en vivo. ¡Sí, güey! ¡Taquito! 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 ¡Rápido, pasa una camión! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya vamos! ¡Taco! 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 Esto fue muy poquito, güey. Espérate, vale. ¿Qué se siente tener un querido tan envergado de aquí? Mi amor, yo te adoro, chiquita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Paulinita. Mi amor, chiquita. Tú eres mi futura esposa, mi amor. Yo tratando de competir a la hormiga. Callate, hombre. Eso fue muy poquito. No, cualquier, hombre. Que sigue, Pepe, chiquín. A la madre. Yo miré que estaba así todo un film lleno, lleno así. Y le prendieron y se prende todo. Amigos, pues ya. Es otro día. Levantamos bien. Los chicos tardaron un poquillo más tarde. Pero, pues, al final, estuvo buena la aventura. Estamos disfrutando hoy. Se ve como que va a ser un día un poquito más fresco. Pero, pues, bueno. A todos les estoy gustando las aventuras por acá. Ya no más. Escucha hasta el trueno, a lo lejos, que probablemente va a llover. Si quieren continuar viendo las aventuras, recuerden venir al vlog de mañana, amigos. Que aquí hay videos todos los días. No olviden dejar su like. Y también recuerden la gente que quiere entrar al grupo de las inversiones y los principios deportivos. En la descripción les dejo enlace. Yo me despido. Esto es todo por hoy. Vigo para la próxima y... Goodbye. Bye.